Y el camión me frena en medio de la ruta, no sé qué, porque quería ver una casilla que había parada y se tira a un costado. Él dice que puso baliza, yo cuando lo tengo, ya lo tengo encima y lo esquivo y de frente me viene el traute y me tengo que cerrar nuevamente. Y ahí es donde la camioneta no se estabilizó y empezó a dar los tumbos. ¿Cuántos le calculas? Y por lo que dicen, cinco tumbos dimos, no sé. Yo conté dos o tres adentro, pero no sé, la verdad que no sé. Te vemos asustado y recién me decías algo que te llama la atención, es tu primer accidente. Sí, la verdad que sí, y encima sí, que iba con gente, te preocupa más la gente que el vehículo, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios están todos bien, los llevaban solamente para hacer un chequeo y nada más, después no pasó a mayores por suerte. ¿Por suerte todos con el cinturón además? Sí, sí, gracias a Dios sí, sí, porque es algo que es bueno usarlo. ¿Me decías que la camioneta es nueva? Sí, sí, la camioneta es nueva, sí, nuevita, nuevita. Así que bueno. Viéndola así no parece, pobre. No, ahora ya no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así como las otras personas que te acompañaban recibieron asistencia médica, ¿vos estás bien? Sí, sí, a mí me revisaron y no encontraron lesiones, nada. Todo el mundo habla de la necesidad de hacer un ensanche en esta ruta fundamentalmente, ¿vos conoces mucho este camino? Sí, estoy viajando, yo ya hace un año y pico que vengo viajando desde Coronel Suárez hacia acá por el tema laboral. Y sí, no sé si la ruta necesitaría un ensanche, lo que pasa que es muy transitada por camiones y por ahí es el gran problema que una tiene, ¿no?